y y qué tal a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta gran oportunidad vamos a dibujar a guillu tomioca uno de los pilares de quimaxi uno ya iba que la verdad me encantó desde el principio y bueno para el día de hoy lo tenemos en el canal antes de comenzar con este dibujo les quiero dar un feliz año ya que bueno prácticamente ese es el primer vídeo del 2022 bueno amigos para comenzar a hacer este dibujo vamos a trazar una línea horizontal que nos ayudará a cuadrar la proporción de los ojos como siempre y bueno siempre es muy importante estas líneas la horizontal y la vertical bueno no importan las medidas sólo es trazar una línea dependiendo del encuadre pues de lo que viene siendo el dibujo en su ojo si son más técnicos pues pueden hacer una retícula cuadrar muy bien dónde va a ir el ojo y bueno todo ese tipo de cosas pero en esta oportunidad pues la idea es que aprendan de manera fácil y rápida y ya después bueno ya van a ser más técnicos y van a tener más cuidado en esa parte voy a comenzar a hacer su ojo derecho no olvidemos pues que va en forma como de una almendra y bueno irlo dibujando pues bien proporcionado no olvidemos la paciencia que es bastante importante en esta ocasión pues la nariz solo son dos dos líneas citas que van a terminar como la fosa la fosa las dos fosas de lo que viene siendo una nariz y voy a cuadrar de una vez la parte de la ceja del ojo derecho igualmente voy a tomar una medida una pequeña medida con el mismo lápiz de lo que viene siendo pues para bueno para determinar la distancia entre ojo y ojo no esa parte del centro pues que básicamente viene siendo pues un mismo ojo igualmente pues hay diferentes proporciones en los animes solo hay que detallar muy bien hay que tener muy en cuenta esa parte y básicamente así pues hice el otro y fui dibujando la parte pues de la ceja no teniendo muy en cuenta borrando rectificando con mucha paciencia no acelerar no tanto para que el dibujo pues nos quede bien igualmente siempre piensen que esto es el boceto se puede rectificar miles y miles de veces bueno tampoco tanto porque vamos a dañar la hoja de tanto borrar pero pues si no es como algo final que si hacemos una línea mal pues ya va a quedar mal no entonces tenemos nuestro nuestra goma de borrar a la mano pues para rectificar todo lo que queramos bueno en esta parte pues quise hacer el ojo un poco más grande porque pues la cara está tres cuartos por eso lo así no está un poquito más de frente no así tres cuartos no tanto en tres cuartos pero sí pues para que el ojo estuviera un poco más grande sentía que quedó un poco más pequeño que el otro y bueno todo este tipo de cosas hay que tener muy en cuenta a la hora de dejar la proporción entonces bueno es más como 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 agudizar nuestros ojos a la hora de dibujar porque si es muy cierto que digamos todo el dibujo todas las proporciones son muy técnicas digamos si este ojo si ustedes hacen una retícula y miden este ojo mide tanto por ejemplo un centímetro el otro lo vamos a dibujar de un centímetro y un poquito pero si digamos que a la hora de dibujar sin retícula pues hay que agudizar nuestro ojo para determinar pues todo ese tipo de cosas que queda igual sí y pues es lo que yo hago para agilizar un poco el proceso igualmente como les digo cada quien es libre de hacer el tipo bueno la construcción de sus dibujos como quiera pero en sí pues yo recomendaría esto porque obviamente digamos siempre en la vida hay que agilizar todo no no todo digamos no otras personas o ciertas cosas no nos van a dar tiempo de hacer un artículo y todo ese tipo de cosas y bueno yo creo que eso es como todo eso es como ya ya en todo no sólo en el arte sino en muchas ya carreras muchos otros tipos de cosas que hay que agilizar todo y bueno ya teniendo la parte de la cara estructurada y bueno ya pues viendo que está bien proporcionada la parte del mentón de la boca en esa ocasión pues la boca no se me dificultó mucho pues siento que fue bastante sencilla igualmente pues hay que tener como ese distanciamiento entre la nariz y la boca y a ir dibujando pues la parte de la cara no vamos a comenzar a dibujar la parte de los mechones que estos mechones sí me pareció bastante divertido me gustó hacerlo y bueno básicamente pues son en punta igualmente pues hay mechones que son un poquito un poquito desordenados pero pues también hay que tener la proporción de los mechones para que no nos queden muy gruesos y pues se va a ver muy cabezón porque pues va a parecer que tiene el pelo bueno que tiene bastante cabello no bastante pelo bueno cabello pero cabello mejor cabello y bueno así seguidamente pues vamos a ir dibujando un mechón por mechón hasta tener construido pues la cabellera de guillo check the mic and make sure it sound right boys chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo amigos, una vez tengamos ya construido la parte de la cabeza por decirlo así, todo lo que conlleva la cabeza, el cabello, ojos, nariz y boca Vamos a empezar a dibujar una parte de su cuerpo Vamos a empezar a dibujar lo que viene siendo la parte del traje de nuestro personaje Y en esta ocasión sí es muy importante que cada línea quede bien trazada Ya que el dibujo, lo que viene siendo la parte del traje Pues es bien, bien proporcionado O sea, las líneas son bastante rectas por decirlo así O sea, son bastante proporcionadas Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte Igualmente tracé un poco la parte del hombro Porque el cabello iba a caer ahí O sea, como que esas líneas conectan ahí Entonces dije, si hago primero el cabello Pues después hago la parte del hombro y me queda un poco desproporcionada Entonces decidí hacer primero el hombro y después el cabello Como se pueden estar dando cuenta Ya que el cabello, pues como les digo, cae justamente pues en el hombro Porque pues obviamente tiene el cabello largo Entonces vamos a construir esas partes, esos mechones Vamos a terminarlos Rectificando pues como les digo Que nos queden bien, bien proporcionados Tampoco tan grandes Pero en sí pues Bueno, igualmente pues se pueden ir guiando De una referencia pues del propio personaje Pueden buscar en Google Guiyu Y ahí pues obviamente les va a aparecer Bueno, vamos a empezar a dibujar la parte Bueno, en esta ocasión pues la parte de su mano Entonces esta parte Bueno, sentí que no se me dificultó tanto Porque no tiene En esta ocasión pues es Como es un traje un poco anchito Entonces la parte No se va a definir como esa parte del brazo Sino pues la parte del traje Entonces es hacer líneas en pliegues Para ir determinando que pues el brazo está Está un poco pues inclinado Entonces vamos a ir trazando Esa parte pues de las líneas Teniendo muy en cuenta Como les digo La proporción No se estresen Si tienen que borrar Es normal Yo también Borro muchas veces En el boceto Pues para que me quede Bastante proporcionado Y bastante bien Y pues quede contento Con el resultado Así que no se estresen Todo es muy relajadito Si pueden comer dulces Mientras dibujan Muy bien Entonces vamos a ir definiendo Esa parte De la Del traje Y de ahí pues la parte Lo que viene siendo La parte de la mano Bueno como les digo Ahí en esa parte Sentí que quedó Como que muy grueso Entonces decidí Hacer la otra parte Del hombro El hombro izquierdo Porque pues como les digo Digamos que a veces Hago primero esa parte De la mano Y de pronto El otro hombro Me queda muy grueso Más grueso que el otro Entonces ir Y ir determinando La proporción De lo que viene siendo Todo ese tipo De partes Entonces como les digo Si ven que Ahí la parte De la túnica La había hecho Un poco más Hacia allá Entonces de pronto Era muy grande Y después va a aparecer O sea Si dejamos el dibujo Proporcionado Desproporcionado Perdón Va a parecer Que estuviera O muy gordo O muy flaco O que los brazos Están pequeñitos Bueno entonces Ese tipo de cosas Más que todo Me pasa a mí Que de pronto Quede más gordo Y también Que quede muy cabezón A veces Esos son como Los dos factores Que a mí Me pasan mucho Que siempre quedan O muy cabezones O muy gordos Digamos que en esa parte De darle proporción A los brazos Las piernas Como que si ya Ya lo comprendí un poco Ya lo tengo más claro También la parte De los brazos El grosor Todo ese tipo de cosas Pero si el cuerpo Si se me dificulta mucho Entonces como les digo Siempre a veces Los dibujos Me quedan O muy gordos O O muy cabezones Es porque digamos Hago la cabeza Y el cuerpo Lo voy dibujando Y queda muy chiquito No es que digamos Hago la cabeza grande Porque quiero No es porque digamos Ya es la parte Del cuerpo Y es más como La parte La parte O sea Como les digo La parte de los pectorales Y del estómago Son Son esos Porque los brazos Si los tengo más Más determinados O sea ya Ya sé dibujarlos Un poco bien Y bueno Como les digo amigos Un consejo muy importante Acá como siempre Consejos que les doy En todos los videos Es que Practiquen mucho La verdad es que Practicando Practicando Siempre vamos a A A experimentar Cosas nuevas A aprender Cosas nuevas Vamos a Ver cosas nuevas Siempre Porque pues Obviamente Con la práctica Van a Van a dibujar Mejor Y bueno Yo siempre Bueno Los que me siguen Por Instagram En estos En estos días He tratado De hacer cosas Digitales Y bueno Les cuento Un poco De mi vida Personal Me dedico Pues al diseño Gráfico También Soy diseñador Gráfico Y pues Obviamente Me estoy Especializando En la animación Y pues En la ilustración Si Entonces Pues a veces Siempre hay clientes Que quieren Pues Por ejemplo Tienen una tienda De camisas De anime Entonces Me piden a mi Hacer un logo Referente Pues a ellos Y pues Bueno El cliente me dice Quiero un personaje Así 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 Entonces Yo estructuro Esa parte Y pues En la tableta Gráfica Me ayuda Mucho Agilizar Pues el proceso De hacer Todo ese tipo De cosas Y pues Obviamente No vamos a hacer Un dibujo digital Con Mabos Entonces Bueno Los que me siguen Por Instagram Ya saben De lo que estoy hablando Por ahí En unas historias Publicé Y los que no Pues los invito Para que pues Vayan Como que No sé Siento que también A ustedes Les aportaría mucho Ya que están En este mundo Y Y bueno Para su futuro De pronto Si se quieren dedicar A esto Pues Son consejos Que a veces doy Para el futuro De pronto Si se van a dedicar Al diseño gráfico O hacer ilustradores O Bueno Todo lo referente Pues al arte ¿No? Porque hay mucho Muchos factores A los que ustedes Se pueden dedicar Y bueno amigos Vamos a continuar Con nuestro dibujo Porque me estoy Desviando del tema Y ya vamos En la parte De la espada Y bueno En este En el mango De la espada De lo que viene siendo Pues nuestro personaje En esta ocasión Pues antes Créanme que antes Le tenía mucho miedo A hacer espadas A hacer todo ese tipo De cosas Que son líneas Tan rectas Pero pues dije Si no lo hago Nunca lo voy a aprender ¿No? Entonces ya Como ustedes se pueden dar cuenta Digamos en el personaje De De Bueno Muchos personajes Por ejemplo Trons Que tiene una espada Entonces Siempre 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 Lo practico Hacer ese tipo De personajes Para pues irme Acostumbrando A hacer Lo que viene siendo Pues líneas Rectas ¿No? Porque a veces Me quedan un poco mal Pero pues Siempre es Es importante Saber ese tipo De cosas Y bueno amigos Ya tenemos Casi terminado Nuestro personaje Solo escudrar Un par de detalles Y ya tendríamos Terminado Lo que viene siendo La parte Pues del boceto Entonces Espero que ustedes Lo hayan dibujado Conmigo Les haya quedado También Igual Porque la verdad Pues me encantó Muchísimo El resultado Y bueno Ya es solo detallar Y continuamos Con nuestro dibujo ¡Suscríbete al canal! 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 una vez tengamos delineado nuestro personaje y estructurado bastante bien vamos a comenzar bueno esta ocasión pues yo decidí hacerle sombras con el mismo lápiz igualmente pues el delineado es importante porque va a resaltar y pues vamos a eliminar toda esa parte de las de pues de trazos así como peluditos como no trazos definidos y así seguidamente vamos a empezar a darle como un poco de sombra a nuestro personaje un poco de profundidad va a quedar como estilo mangaka pero la verdad me encanta mucho igualmente si ustedes pueden agregarle color pues bien pueda pueden agregarle color y bueno amigos este es el final del dibujo espero que les haya gustado muchísimo tanto como a mí les pido una disculpa por no subir vídeos tan seguidos pero bueno en diciembre pues es tiempo de pasar con en familia y como les digo un feliz año espero que hayan disfrutado muchísimo y bueno amigos sin más que decir espero que se encuentren muy pero muy bien hayan disfrutado bastante el proceso del dibujo y obviamente pues del vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo y dibujo y 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